Mi papá, Osiel Leal, acaba de tener su presentación y ahora me toca a mí. No pude yo realizarme como cantante porque me enamoré, me casé y tengo dos preciosos hijos. Y me convertí en una ama de casa, completamente dedicada al hogar y a sus hijos. Mi esposo me conoció cantando en las asambleas de la secundaria y desde siempre ha sabido que mi mayor sueño es ser cantante profesional. Y en esta ocasión él me dijo, vas, esta es tu oportunidad y yo me voy a encargar de cuidar a los dos bebés. Por eso, esta semifinal voy con todo. Y les voy a decir un secreto, espero que no me escuche. Ojalá y me vaya mejor a mí que a mi papá. Y ahora recibamos a la hija, Janet Leal, la calandria. Te encontré abandonado en el suelo, olvidado del reino de Dios. Yo viajaba en mi trono de reina, bajé la escalera y te levanté. Me llené de tesoros y besos, pero tú me pagaste muy mal. Ya lo dijo muy bien José Alfredo, los hombres al cielo no saben mirar. Pero mira, mírame, 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 yo llené bien. A las rodillas de frente a la reina, tu lugar siempre ha sido la tierra. Fue un error elevarte ante mí, pero mírame, 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 mírame y ponte de pie. Este amor se va con cualquiera. Te me vas a bajar la escalera y no intentes volverla a subir. Yanet Leal, la calandria. Yanet, mira. Mira, Ana Bárbara. De pie a Ana Bárbara. Es que tiene un vocerrón, no, 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 grandote y cuerpote y machota, mujerona. Oye, a tu papá lo criticaron fuerte. ¿Cómo lo viste tú? Yo te puedo decir, es mi papá. Como se podrán dar cuenta, somos estilos muy distintos y la música, casi siempre teníamos nuestros proyectos por separado y este proyecto, Tengo Talento, Mucho Talento, nos unió como familia a todos. Pepe, ¿qué tal viste a la hija ahora? Perdón, perdón, no te preocupes, ahorita Pepe Garza se encarga de desunir. La verdad, le diste tres vueltas a tu papá, te cantaste muy bonito. Ahora sí que la alumna superó al maestro. Pero ¿por qué no se paró conmigo? Me voy, no puedo dormir por eso, no puedo, no puedo para la Pepe Garza. Te digo, hija. Y a Jera, Jera tampoco se para conmigo. Bueno, no, pues es que me dejas así impresionado, tienes un boce rato. Ay, don Cheto. No, 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 yo estoy arreglando la silla. Se cayó aquí. Yo creo que tú mereces el aplauso de nosotros de pie. Yo siento en lo personal que como es una semifinal muy peleada, nos estamos como reservando esa sorpresa. Pero tú estás para ponernos de pie. Ya, lléguenle, ¿por qué no se paró? Y yo luego me voy a poner de pie. Sí, pero sí, don Cheto. Sí, hasta ahorita te puedo decir, en lo personal, yo, Pikachu, digo don Cheto, es lo mejor que he visto hasta ahorita. Don Cheto, con todo respeto, el de usted, el de usted es inimportable, importable que se pusiera de pie, Pepe y Jera. Es que, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, momento pueblo, don Cheto y Ana ya se pararon conmigo en cuartos de final, pero el señor Pepe y Jera, no, 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 nada más no lo logro, pues. Es que son un poquito, bueno, Jera es tímido, lo impactaste y lo dejaste así. No, yo estaba disfrutando, la verdad, lo disfruté mucho, lograste transmitir. Ese queda quieto cuando lo disfruta. ¿De veras? Sí, la verdad me gustó mucho, lo hiciste muy bien, felicidades. Muchas gracias, Jera, muchas gracias también al maestro Pepe Garza. Mira, nuevamente vamos a ir con tu mamá, a ver qué te dice ahora. Oiga, 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 señor Cartelón. Oiga, señora, de veras usted no sale de aquí, hombre. Oiga, señora. Ya tiene cama aquí atrás, Ana. Señora, la invito a que se quede y para todos los que no trajeron a nadie, pues que le meta ahí. Sí, para la final voy a estar aquí, primero Dios que el público la apoye, claro que sí, claro que sí. Madre, oiga, dígame una cosa, ¿quién de los dos avanza, ella o su papá? Si los dos están, para mí sería un sueño hecho realidad. Pero si solo es uno. Mi hija. Sí, mi hija. Pues el amigo ya vivió. Las mamás, las mamás somos así, ella lo sabe, ella tiene unos bebés y ya sabe lo que sienten las madres. Sí, es cierto. Pero no hagan eso, mire, señora, su hija ya se fue con su marido y sus hijitos, usted con el que va a dormir hoy es con el señor, no la ande regando aquí en público. No, porque está poniendo sí. Se me resale, perdón. No me resale. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina